Desde la tarde del pasado martes se presentaron constantes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de varios ríos y el alcantarillado de la comunidad de La Palma. Precisamente el día de hoy personeros de la Municipalidad de Pérez Celedón visitaron la zona afectada. Una de las familias afectadas es la de Doña Marlene Araya, donde un deslistamiento cayó sobre la estructura de su casa. Ya y no, lo que sucedió fue que se vino una peña y nos enflotó al agua en la casa y todo, y no podemos vivir así, estar así aquí. ¿En ese momento cuentan con servicio de luz o de agua? Sí, sí, por el momento sí, eso está, porque no se ha venido más, digamos, si viniera más ya sí no, de agua, también de luz, sí. Ahora ellos claman por ayuda ya que temen que en las próximas horas su hogar sea abatido por completo. En el lugar viven siete personas, tres de ellas menores de edad que ahora esperan una pronta solución a su problema de vivienda. Rafael Ángel Robles, presidente de la Asociación de Desarrollo de La Palma, comentó que el día de hoy les visitaron por parte de la Comisión Local de Emergencias. Sí es correcto, ahí hay un terraplén como unos seis, siete metros que están contigo a la parte de atrás de la vivienda, o sea, están apachurrando ahí la parte de atrás, donde no tienen agua, porque ahí les fregó el tubo, el agua a los vecinos. Las autoridades respectivas están trabajando para atender emergencias como esta, por lo que les solicitan a la población ser precavidos y hacer su reporte al 911.